Estoy enfrentando una campaña muy vulgar y, desde luego, calumniosa. Todo esto de AMLO, traficante, presidente, nada, publicista o varios, creo que del extranjero, de estos vinculados a las agencias de los gobiernos extranjeros. No sé si de la CIA o de la DEA, con vínculos con los grupos conservadores de México que no les gusta la transformación, que ven afectados sus intereses, sus privilegios, más que nada. Y como la gente sigue apoyando, pues se echaron a andar esa campaña. Desde hace como tres meses no presentan una sola prueba, son unos vil calumniadores, una sola prueba. Y los convoco, los emplazo a que presenten pruebas.